Resulta que a esas personas que jugaron ese juego las pusieron a jugar lo mismo. A unas les dijeron, usted está jugando con un computador y a las otras les dijeron, usted está jugando con otra persona. Hicieron el escaneo del cerebro y efectivamente las personas que estaban jugando con un computador miraron qué pedazos del cerebro se estaban activando. Esta es la parte de la frente, esta es la parte de la nuca, de la parte de atrás del cerebro. Esos son varios sujetos del estudio y lo que uno ve es una activación sobre todo del córtex prefrontal. Los que estaban jugando con el computador. Básicamente estaban haciendo cálculos de probabilidades. Yo creo que va a mandar tantos y manda tantos y acepto, si no acepto y están haciendo las cuentas. Pero la mayoría de las activaciones tienen que ver con la parte, digamoslo así, racional, calculativa del cerebro. Las personas que jugaron con otro jugador, ¿qué les dijeron, usted está jugando con otra persona? Todo, todo el cerebro al tiempo. Por un lado un pedazo del cerebro diciéndole coja la plata, coja la plata, coja la plata. Y por otro lado otro pedazo del cerebro diciéndole eso es injusto, es el colmo, ¿cómo se va a aguantar esa vaina? ¿Qué asco, qué piedra, qué rabia, qué no sé qué? Y ese juego permanente está ahí en el cerebro funcionando a toda carrera, por toda esa red neuronal, enviando un montón de señales para que al final usted diga si acepto o no acepto. El hecho es que el cerebro está todo el tiempo operando entre lo moral, lo racional, lo calculativo, una cantidad de cosas todas al tiempo, construyendo al final una toma de decisiones que tiene que ver con todo eso que hemos venido hablando, con el altruismo, con la justicia, con la equidad, con la bondad, con toda esa moralidad. Y eso es una cosa que construimos intuitivamente a nivel individual, pero mediada por lo que nos pasa alrededor con nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros familiares, etcétera, etcétera. Y culturalmente, obviamente. Otros datos neurobiológicos que tienen que ver con eso, con el dato hormonal, simplemente para, si están curiosos con esto, hay un montón de literatura que se está generando ahora. Todos estos son estudios que vienen de cinco años para acá. Es impresionante el boom en esto. El tema del oxitocin, oxitocina, ¿cómo dicen en español? Oxitocina. Oxitocina, ustedes ya saben que es una hormona que tiene un papel clave en el comportamiento social de la gente, de afiliación, de agrupamiento, de amor, de relaciones interpersonas, de una cantidad de cosas. Y esa es una hormona que se ha detectado para ese juego de la confianza, que es este juego que estaba diciendo acá, en que la oxitocina puede ser clave para que el uno juegue a la derecha y para que el dos juegue a la izquierda. Efectivamente, hicieron unas mediciones de niveles de oxitocina en la gente. En el 2003 publicaron un estudio de ese tipo de cosas y efectivamente encontraron que había mayores niveles de presencia de oxitocina en las personas que jugaban a la derecha, no a quedarse con los 15-15, sino a la derecha, y en las personas que jugaban a la izquierda para repartir la cosa 60-75. Después, Ernst Fair, que es un tipo en Zurich, que es un economista que está trabajando mucho en esos temas, lo que hizo fue hacer el mismo juego, pero administrarle placebo-oxitocina a la gente. Ahí ya la raya ética de investigación experimental a mí me empieza como a bailar. Pero efectivamente lo que hicieron, y hasta donde entiendo no tiene ningún daño a la salud humana en los niveles dosificados, y eso tiene que pasar por comité de sujetos de ética y investigación, simplemente cogieron un grupo de personas y a la mitad les administraron con un inhalador, un placebo y a la otra mitad oxitocina, y los pusieron a jugar el mismo juego. Y efectivamente se disparó el porcentaje de gente que jugó a la derecha y que terminó respondiendo con reciprocidad a la confianza. Como activación de algo que está pasando y que está, sabemos, afiliado al tema de la oxitocina. Y otro también es el de los niveles de testosterona y ese es para el otro lado. Ese también es muy interesante. El juego del ultimátum, o sea, el anterior. 20 mil pesos y el segundo jugador decide si acepta o no acepta. Las personas que presentaron mayores niveles de testosterona, hombres y mujeres, porque ustedes saben que mujeres también hay, pero obviamente es diferenciado. Hombres y mujeres con mayores niveles de testosterona se volvían más duros para aceptar una oferta injusta. O sea, con mayor probabilidad rechazaban las ofertas injustas. Y las personas con menores niveles de testosterona estaban dispuestas a aceptar más las ofertas injustas. El hecho es que hay un montón de indicadores que dicen que toda la parte neurológica, física, biológica del cuerpo está mediando en todas estas relaciones económicas. Hay algunos estudios experimentales que hemos hecho aquí en Colombia y les voy a hablar de dos o tres dependiendo del tiempo. Hoy tengo un problema y es que no traje reloj. ¿Cómo vamos? ¿Qué hora son? Cinco para las once. Ok. ¿Listo? Voy a hablar de tres cositas que hemos hecho. De esto hay un montón ya de publicaciones y cosas. Tal vez esta es la última, la de las ciudades latinoamericanas, pero los resultados iniciales se van a lanzar al público la semana entrante, que es el Congreso Latinoamericano de los Economistas, que es aquí en Bogotá en Los Andes, que la universidad es como la anfitriona este año. Y se va a lanzar el libro de la exclusión social del Banco Interamericano de Desarrollo en América Latina y uno de los capítulos fue este estudio experimental que hicimos sobre confianza y cooperación y reciprocidad en América Latina. Y ahí es tal vez lo más reciente. Reciente es eso. Estos son otras cosas que ya están publicadas y ya hay documentos ahí en la página web de la facultad nuestra. Están varios de estos estudios para que los miren en más detalle. Entonces voy a hablar de algunos de esos y les voy a contar en qué consiste la cosa. Quiero aquí hacer una pausa pequeñita y es en economía experimental y en esto puede ser un poquito distinto a psicología experimental. Claro que la psicología experimental, pues primero le lleva décadas de ventaja a los economistas en hacer experimentos de este tipo y ha habido un diálogo permanente y enriquecedor y mutuo y yo creo que cada uno se ha enriquecido mucho del otro y han generado también peleas buenísimas, hay unos agarrones buenísimos entre economistas y psicólogos. Pero en general ha habido un enriquecimiento mutuo muy grande. Pero digamos que más o menos en el modelo canónico más estandarizado de economía experimental o el más tradicional ortodoxo, de lo que hemos hablado es de, por un lado, lo que llamamos instituciones en economía y llamémoslo sencillo, las reglas del juego. Las reglas del juego, el primer juego era usted manda lo que le dé la gana y pum, se acabó. Mientras que en el segundo, no, tiene que esperar a ver si lo aceptan o no. Esas son instituciones, son reglas del juego. Pueden ser formales o pueden ser informales porque puede ser parte de los lenguajes o reglas que gobiernan las interacciones que no es que las reglas del juego digan no, es que usted tiene que rechazar si no sé qué, pero le digan, pues aquí en esta cultura normalmente la gente no aceptaría eso. De hecho, de hecho, y les voy a mostrar datos para Colombia y otros países africanos donde hicimos el mismo estudio. Yo estuve haciendo uno de estos juegos en el Pacífico Nariñense con comunidades negras en Sankyanga. De hecho, hay culturas en donde aceptar una oferta excesivamente generosa hacia usted, está mal también. O sea que la primera persona de los 20 mil le mandó a usted 18 y usted se quedó con dos. Eh, perdón, le mandó a usted 18 y esa persona se quedó con dos y usted la rechaza. Yo hago eso con estudiantes y los estudiantes se mueren de la... Y cuando hice ese trabajo de campo y estaba allá, ahora les muestro una foto de la situación particular donde estaba y estábamos haciéndolo allá. O sea, muchas personas dijeron no, lo rechazo. Y yo miércoles estaba y no nos entendió. A ver, señora, volvamos y repitamos. Hay 20 mil pesos, además es con billetes, lo hago con billetes de verdad físicos, ahí van a la foto. Le decidieron mandarle a usted 18 y quedarse con dos. No, no acepta. ¿Por qué? Yo no quiero que se sepa después acá que yo fui capaz de quedarme con 18 o 20 mil pesos y dejar a otra persona con dos. Finalmente al aceptar usted está decidiendo de alguna manera esa distribución injusta. Y la equidad y la igualdad es tan, tan, tan fuerte que puede estar mal visto. El investigador del equipo de ese estudio del que voy a hablar, que lo hizo en otros países en África, observamos lo mismo con otro tipo de argumentaciones. Es que el de arriba me está mirando. Y eso en esta cultura, en esta religión está mal visto. Otra, eso me genera demasiadas obligaciones. Hay culturas en las que si usted acepta un regalo, usted está aceptando de entrada un montón más de cosas. Usted dice, no, yo no quiero comprometerme a todo eso, yo prefiero no recibir esa plata. Y es una platica. ¿Ok? Bueno, entonces está el tema de las instituciones. El otro es el tema del entorno. Ese entorno genera incentivos, genera preferencias, genera habilidades, genera restricciones. Hay cosas que sí se pueden y no se pueden hacer. El entorno del juego. La interacción entre entorno e instituciones genera comportamiento a través de mensajes. En última, lo que está influyendo son mensajes. El mensaje de, le mando 17, me quedo con 3. El mensaje de, le mando mitad y mitad. Y eso tiene consecuencias. Entonces, sobre eso, el sistema experimental en economía está sustentado para ver cuándo podemos manipular aquí alguna variable de tratamiento y todo el resto se vuelven variables de control y observamos cómo la variable de tratamiento tiene efecto sobre el resultado. Esto, para ustedes, es bota o caneca basura. Esto lo saben de memoria, porque en psicología esto es buena parte del sustento, buena parte del método científico. A veces explicar esto en economía es más complicado o con otras ciencias sociales. Digamos que por términos de la evolución de los paradigmas, ese método científico en ese sentido no tiene misterio. Estos son algunos escenarios en donde hemos hecho este tipo de experimentos con comunidades rurales. Normalmente trabajamos en escuelas, trabajamos con grupos pequeños, a veces tienen que tomar decisiones grupales, decisiones individuales. Lo hacemos con formas muy sencillas, con papelitos de colores para explicar la vaina de manera muy sencilla. Hacemos talleres con la gente, discusión con ellos. Qué pena con ustedes la calidad de la fotografía, pero realmente hay una combinación ahí que tiene que ver también con ese video, que la calidad no es muy buena. Pero hemos trabajado en varios tipos de escenarios y empezamos a encontrar ciertos comportamientos que les voy a explicar. A veces las decisiones son individuales. A veces necesitamos que las decisiones sean individuales y muy privadas, para que a la gente no le dé pena nada delante de los demás, ni de tomar una plata, ni de mandar una plata, ni de quedarse con la plata. Entonces trabajamos en zonas aisladas, uno por uno, y obviamente estos son horas y días y días de trabajo de campo para trabajar ciertos juegos.